este soy yo más allá de la música tus ojos mis ojos y el cual ya escuchamos un tema del repertorio pero queremos escuchar el sencillo que mejor acústicamente en vivo así como nacen las canciones así nació afinidad que es el primer sencillo y vamos a monterrey tierra regio montana tierra ramones de grupo al límite de control machete cabrón besame no queda nada que explica afinidad siempre que vengo a monterrey recuerdo un grupo de acá que me gustaba mucho y me gustó siempre mucho es grupo límite y ese montón de canciones de ellos y recién veníamos cantando una y ahora quietito prendió la cámara vamos a cantar un poquito de vuelta para los que la conocen tú y siempre tú todo a tu antojo a tu egoísmo a tu razón yo culpable fui por aferrarme a la limosna de tu amor espectacular presentación de mi corazón es tuyo la melodía de entrada será interpretada por axel y el jugo cae un gran tormento provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí déjame robar tu corazón yo te regalo el mío es un tema pegadizo arriba medio tempo pero tiene un momento una parada y una parte que destribillo se hace medio tranquilo medio balada no me pidas más de lo que yo puedo darte no me pidas más de lo que yo puedo darte y seguramente todo te lo daré deja que abre el corazón déjalo ser y entrégate no me pidas más de lo que yo puedo darte no me pidas más de lo que yo puedo darte y seguramente todo te lo daré deja que abre el corazón déjalo ser y entrégate me acuerdo como si fuera hoy el gol que más grité en el mundial 1 a 0 contra Brasil canigia eludiendo a Tafarel en mi casa teníamos una mesa de algarrobo una mesa ratona en el living y le pegué tal era chiquito yo y le pegué tal golpe a la mesa que me acuerdo que me quedo doliendo como por una semana a la mano pero es la pasión del fútbol no se puede contener seguimos juntos más allá de la música más allá de la música más allá de la música